¡Hola chicos! Bienvenidos a un video más desde su canal Peruana Enamorada de India. Les presento a Bibi, es el mejor amigo de mi suegro, su mano derecha en lo que es cosecha de coco y todo lo demás. El día de hoy es un video muy interesante, un poco triste, igual como en todos mis videos, informativo. Nos estamos yendo a la clínica particular Omashiri Shanti que queda aquí en Cali, Katkerala, donde yo vivo. Él es uno de los mejores amigos de mi esposo. Tiene 22 años, está soltero por si acaso, para los que les guste por ahí algo de interés con India. Él está estudiando para ingeniería y es el último hijo. Bueno, él nos está haciendo el favor de llevarnos en su auto al hospital, ya que como ustedes saben, yo no tengo auto, ni scooter, no sé manejar, ni mucho menos. Por ahora no pienso arriesgar mi vida manejando o conduciendo aquí en India. La verdad, créanme que no y se van a dar cuenta por qué les digo. Por ahí, una que otra, vamos a ver un semáforo en toda la ruta. Esto es la entrada al distrito de Mucam, que es el que sigue después de Aricode. En el video anterior que yo les llevé, donde les mostré el día de Chopi, es Aricode. De Aricode, luego sigue Mucam, que es este sitio. Y después ya sigue Omashiri, que es el distrito donde está el hospital. Bueno, esta es una parte de una carretera principal, donde une a varios distritos, pero sobre todo en este distrito que es muy, muy comercial, muy céntrico. Como se dan cuenta, no hay muchas casas, es de una u otra por ahí. Es lo que es más, como les vuelvo a repetir la palabra, comercial, excéntrico. Acabas de encontrar supermercados, cines, mall, tiendas de todo, venta de oro y todo lo demás. Farmacias, comisarías y todo, chicos. Es un distrito muy bonito, muy tranquilo, también muy bullicio, pero nada comparado con lo de Delhi. Espero que les guste. ¿Y para qué te estás yendo, Rosa, al hospital? Bueno, me estoy yendo al hospital, a la clínica, porque por eso mismo no les he hecho videos ya hace tres días, creo, como ustedes saben. Les comenté que mi suegra está operada, ya va a ser dos meses. Ella estaba, bueno, le pusieron una, le colocaron. Bueno, como les estaba diciendo, a ella le colocaron una prótesis en la rodilla izquierda, ya va a ser hace dos meses. Y entonces ella cada mes va a sus controles, tiene un control mensual en esta clínica. Le operaron recién porque ella, la verdad es que recién se animó. Ella tenía ya hace 20 años ese dolor, siempre cojeaba y gracias a Dios llegó el momento. Miren, es un grifo lindo el que viene por acá, muy arreglado, muy equipado. Y ya empezamos a entrar en donde empiezan todo, todos los negocios, restaurantes, como les vuelvo a repetir. Y bueno chicos, les cuento antes de ya llegar a la clínica, porque ya falta poco, estamos yendo. Aprovecho en este camino, he aprovechado en subir también al carro para que me puedan ver a mí. Hace tres días empecé con un dolor muy fuerte, muy fuerte en la columna, desde la parte del cuello hasta la parte de atrás. Toda la cervical, me duele horrible, horrible. Todos me dicen que es por la cesárea que tuve con ramsan, con la inyección. Y aparte también antes de yo venir a India, tuve una operación cuatro días antes, cinco días antes de viajar a India. Tuve una operación y bueno, creo que todo eso ya está haciendo efecto. Y más con el sobrepeso, soy sincera. Y bueno, gracias a Dios ya he bajado casi 15 kilos en estos seis meses que estoy en India, pero me falta bajar mucho más. Y ahí vamos con este proceso chicos, si se puede. En fin, espero que sigan disfrutando de esta ruta y vean todos los clips hasta el último, hasta el final, para que se den cuenta cómo es una atención médica en un hospital, en una clínica particular. Pero yo les garantizo de que si vamos a un hospital del estado, va a ser igual. ¡Suscríbete! De la entrada del hospital, aquí es donde Hanna nació también. Hanna, hospitalidad. Siempre me atiendo aquí en este hospital chicos. Es muy bueno, miren, a la entrada del hospital venden ropa, todo de niños, lo que más me sombra, hasta coches, hamacas, todo. Chicos, hola. Aquí tenemos el cafetín, el favorito de Hanna, venden jugo de todo. A mí me gusta helado. Ah, helado. Mira. Ahí queda el de rehabilitación y fisioterapia. Aquí es una emergencia. Y aquí vamos a entrar. Espérate, espérate. Espera, espera. No, ah. Espera, espera, cierra la puerta. Espera, cuidado. Ven, pasa, pasa. Pásala. Bueno, vamos a venir, que hemos venido para que vean a mamá su pierna, que le operaron. No les conté eso. Le han puesto una prótesis en la rodilla ya hace dos meses. Chicos. Esta es la entrada. Aquí hacen, me separan el buquito, recepción. Este es un hospital particular, una clínica. Ahí están mis agueras. Son todas las especialidades que hay en este hospital. Termatólogo, cardiología, dentista, gastro. En algunas las entiendo, en algunas no. Oncología, ginecólogo, neurólogo, radiología. Todos los doctores que hay aquí, las especialidades. Y todo. Psicóloga también hay. La mayoría somos humanos. La mayoría que atienden son mujeres. Miren, chicos. Este solamente se paga en un hospital particular. Aquí la consulta. Doscientas rupias. Un dólar son setenta y cinco rupias. Casi tres dólares por una consulta en un hospital particular. Una clínica de primera. Seca en su cuenta que tan barato es aquí en India la atención médica. Y acá estoy con mis chukis. Y acá estoy con mis chukis. Ana. Bye. Bye. Y bueno, chicos, así es que yo he sacado el turno para lo que es medicina general. El doctor se llama Mohamed. Aquí en esta clínica la mayoría que atienden son musulmanes. Y tienen de toda clase de religión a que se atienda. Este doctor se llama Mohamed. Dicen que es muy bueno. Así que vamos a ver qué tal nos va. Es primera vez que voy a pasar medicina general aquí. Porque siempre he pasado con su ecología. Por lo mismo que hoy día les he viajando. Y espero de que nos pueda seguir de mucho. Y nos cerquemos de esa perspectiva de la cabeza. Que en India no es buena la cuestión de salud y estudios. Y que todo es un desorden. Como he visto, aquí está todo ordenado y limpio. Bueno, chicos, después que el doctor me vio, me ha dicho que me haga un examen de sangre. No sé por qué me mandó si el dolor es en la columna. Vamos a ver. Vamos a conocer un poco más el hospital. Ve, Ramsán. Ve, Ramsán. Vamos a entrar al área donde es ginecología. Todas las mujeres emplazadas en India, que es normal. Acá es el laboratorio. En la parte de allá está lo que es de gestación. Mi cerebro entró a otro campo partidial. Sigue, sigue. Bueno, estamos viendo. Están con suerte. Vamos a pasar por donde están todos los ginecólogos. Que es normal en India que haya uno. Todos los días 20.000 pacientes de gestantes. Bueno, chicos, estamos entrando al área de obstetricia y ginecología. Por aquí está el laboratorio. Como se dan cuenta, ven muchos pacientes en esta área. Y es porque en India es normal que las mujeres apenas se casan a los dos, tres meses como máximo. Ellos ya quieren que haya un bebé en este matrimonio. Es como una bendición. Y como ustedes saben, en India abundan las mujeres. Entonces, aquí vas a encontrar mucha demanda de pacientes. Aquí todos los días, sin exagerar, cuando yo di a luz en mi sala de espera para que ya están en pleno trabajo de parto, habían como 30 a 40 mujeres esperando que los bebés nazcan. Entonces, aquí vas a encontrar un montón de pacientes jovencitas, adultas y de edad intermedia. Vienen con sus esposos, con sus padres. Y esta es la ruta que se va. Ese es el ascensor que va al segundo piso. Y ahora vamos a llegar aquí al laboratorio. Donde encuentran de todo hasta lavadores. Y este es el laboratorio de sangre. Miren, lo han agrandado bonito. Esto era mucho más pequeño en la parte del laboratorio. Primero se paga, luego se entra y me van a sacar sangre. Como les dije, allá donde hemos pasado, que es allá al fondo, son todo el sector de sustantes. Miren los zapatos, encontramos aquí los zapatos. Sé que me van a decir, esto es muy grande para este hospital. No, chicos, es una clínica muy, muy reconocida aquí en Kerala. Se llama Omasheri Shanti. Es muy buena, tiene todo, todas las especialidades. Y sobre todo, como se han dado cuenta, es muy ordenado, muy limpio y muy económico. Un punto para eso. Después de mi esposo aquí en India, yo no sé qué haría sin mi suegro. De verdad que se merece, se merece todo lo mejor del mundo. Es como mi segundo padre. Obvio que mi padre es mi padre, pero él ocupa el segundo lugar como un padre. Se lo juro. No pensé que me iba a tocar un suegro tan bueno que parece mi papá. Ahí está él apoyándome en todo. Como ustedes saben, en India no es normal que un hombre escuche las conversaciones entre mujeres o que escuche sobre los periodos menstruales de la mujer. Hoy a mi suegro le tocó ese gran choque cultural porque él tuvo que acompañarme adentro con el doctor y escuchó todo mi sistema hormonal, mis periodos y todo, y él estaba como un poco avergonzado. Pero no pudo el amor hacia mí. Ah, sí. Miren cuántos autos, motos hay. Mucha gente viene a esta clínica, chicos. Mucha gente. Ahí está el de policía, el de seguridad haciendo el orden. Ahí está el amigo de Yamshir que venía a recogernos. Bueno, chicos, sin más que decir, espero que este video les haya gustado. Si fue así, regálanos un like, suscríbete y compártelo. Bye. Bye.